Bien, lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender a usar o a crear nuestros propios delegados en Visual Basic 2005. Bien, vimos que en la clase esta teníamos un evento de tipo datos cambiados y lanzamos en el evento, en el método set de la propiedad nombre. Bien, un delegado se podría definir como un puntero en la función, es decir, un tipo que guarda una dirección de memoria de un método que vamos a ejecutar, por ejemplo. Bien, para crear el delegado lo único que hacemos es indicar el ámbito, la palabra reservada, especificamos si devuelve valores y el nombre que le queramos dar al delegado. Bien, por convención se suele utilizar, pues al final, EventHandler para indicar el nombre del delegado y, bueno, vamos a decir, pues que no toma parámetros. ¿De acuerdo? Bien, ahora podemos definir este evento, PublicEventHandler, datos cambiados, y vamos a decirle que es de datos cambiados, EventHandler. Bien, en este momento hemos construido un delegado que no toma parámetros, hemos construido, pues, un evento de ese tipo de delegado y lo vamos a lanzar. Bien, si este delegado, por ejemplo, tomara algún tipo de parámetros, nuevos datos, asString, fijaros que cuando yo lanzo el evento, pues, tengo un error, porque no se asigna este evento a la asignatura que tenemos en el delegado, que es, básicamente, que tiene un parámetro de tipo string. De acuerdo, es decir, si aquí pusiera, pues, nuevos datos, pues, en este caso ya lo tendría arreglado, de acuerdo, porque el evento si lanza como parámetro un valor de tipo string. De acuerdo. Bien, esto vamos a dejarlo sin parámetros. Así, y ahora vamos al módulo que maneja esta clase de empleados. Fijaros que ahora ya puedo, pues, manejar este evento con un nuevo delegado. Si compilamos, veis que, bueno, este se ejecuta, escribe, pues, los datos han sido cambiados, que es, precisamente, lo que teníamos en el manejador de ese evento. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar esta línea, vamos a cambiar el nombre, y vamos a asignarle, pues, un parámetro a este evento, o sea, a este delegado. Vamos a decir, nuevos datos, pues, asString. De acuerdo. Bien, y ahora, en este evento que lanzamos, le vamos a pasar como parámetro, pues, los nuevos datos que hemos obtenido de modificar. De acuerdo. Entonces, aquí, pues, tomaría, para ajustarse a la asignatura del delegado, tendría que tomar un parámetro, por ejemplo, n datos. De acuerdo, no tiene por qué llevar el mismo nombre, sería n datos asString. Lo único que tiene que decidir, pues, es el número de argumentos y el tipo de estos argumentos. Y aquí, en vez de hacer un console.vularline de esta línea, lo que vamos a decir es que hago un console.vularline de los n datos que me han pasado. Bien, si ejecuto esto, fijaros que lo que me está escribiendo son los nuevos datos. Es decir, primeramente estoy escribiendo los datos que tenía, ruiz como un i, después cambio el nombre a nuevo nombre, y al cambiar el nombre, pues, se lanza el elemento datos cambiados, y yo lo manejo y escribo los nuevos datos, pues, que se han, con los que se han cambiado, pues, en la clase empleados. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es hablar, pues, acerca de los delegados en Visual Basic 2005. Bien, vamos a ver cómo crear, pues, como aquí un delegado, vamos a explicar un poquito más qué es un delegado, y vamos a ver, pues, el tema de delegados multimiembro en Visual Basic 2005.